Se nota que es tu vida, pero yo le quitaré la timidez Porque esta noche yo le voy a tirar Como a mi labia, labia, pa' que conmigo se vaya, vaya La quiero verle en mi cama, 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 cama Ahí la guante tengo yo Voy a tirarle mi labia, labia, pa' que conmigo se vaya, vaya La quiero verle en mi cama, 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 cama Ahí la guante tengo yo Esa flaco me tiene un trance Me preparan, siempre no quiero un tromance Dicen que ella está fuera de mi alcance Pero su mirada dice que yo tengo un trance Yo no descanse, quiero que avance Dile a tu amiga que yo ando con mi falce Que si hay pelea, amanezca en la cárcel Pero esta noche quiero ir de tu trance No tengas miedo que esta noche Yo te quitaré, yo te quitaré la timidez Se nota que es tibia, pero yo le quitaré la timidez Porque esta noche yo le voy a tirar Toda mi labia, labia, pa' que conmigo se vaya, vaya La quiero verle en mi cama, 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 cama Ahí la guante tengo yo Voy a tirarle mi labia, labia, pa' que conmigo se vaya, vaya La quiero verle en mi cama, 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 cama Ahí la guante tengo yo Eres muy droga, como una hoja Me tires de soja Me exige como se te yoga Es como tu cuerpo y mi cuerpo dialoga Si ya te capturé, te aseguré Mi corazón te curé Eres de la maturé Tú me pides más Solo quiero que tome No tengas miedo que esta noche Yo te quitaré, yo te quitaré la timidez Que no tengas miedo que esta noche Yo te quitaré, yo te quitaré la timidez Yeah No sé en otro que es tímida Pero yo le quitaré la timidez Porque esta noche yo le voy a tirar Mi labia, labia, pa' que conmigo se vaya, vaya La quiero verle en mi cama, 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 cama Ahí la guante tengo yo Voy a tirarle mi labia, labia, pa' que conmigo se vaya, vaya La quiero verle en mi cama, 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 cama Ahí la guante tengo yo Voy a tirarle mi labia, 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 labia Nosotros somos el todo de la nueva tienda Se voy a darle pinta bien Se acabó Gracias por ver el video